¡Oh, excursión! Os vamos a enseñar florecillas mías como son las florecillas de verdad. Wayne, te has equivocado de camino. ¿Quieres pelea? Porque la vamos a tener. Transmitimos este mensaje de parte de la Oficina de Defensa Civil de los Estados Unidos. Hemos sufrido un ataque químico. ¿Está muy mal? No. Demasiado. ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Se sigue al héroe, no al mierdecilla! ¡Venga a seguir! Tenemos que buscar armas. ¿Cómo hagas que nos maten? Me voy a cabrear mucho. ¿Y qué sugieres que hagamos? Que atraigamos a esas cosas a un lado del edificio y que escapemos por el otro. Soy mago nivel 20 de dragones y mazmorras. Te protegería. ¿A qué viene esa obsesión por las fantasías, zombies? No estamos en un puto cómic, ¿vale? ¡No! ¡Oye! ¡Que me manchas las dolches! ¿Está muerto? ¡Claro que está muerto! ¡Ha caído por la ventana! ¡Steven! Lo que necesitamos es fuego. ¡Danny! ¿En serio? ¿Me verías tan tremenda? Como a una tía dura.